Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. En La Raqueta Televisión nos enteramos que el gimnasio Sabio Caldas está estrenando un nuevo rector. Vinimos hasta Ciudad Bolívar para entrevistarlo. ¿Cómo estás Santiago? Muy feliz de tenerlos aquí en El Sabio y bienvenidos. ¿Cuál es tu relación con El Sabio Caldas? Cuando se funda El Sabio Caldas, yo era estudiante de noveno grado. Tuve la oportunidad de venir a cubrir desde la revista La Guilucho el primer cumpleaños de El Sabio Caldas. Y ya en mi labor como directivo del gimnasio moderno, tuve la posibilidad de contribuir a transferir todo nuestro modelo hacia los maestros y hacia la comunidad. ¿Qué hace un rector en un colegio? Es esa persona que escucha atentamente a su comunidad para tomar las mejores decisiones para el colegio. Cuéntanos Santi, ¿cuáles son tus metas y objetivos para El Sabio Caldas? Yo hablaría fundamentalmente de dos. El primer objetivo es acercar mucho más a las comunidades, campus, colegios. Y el segundo objetivo es que todos los estudiantes de El Sabio Caldas encuentren en el colegio un propósito social y un proyecto de vida. ¿Cómo podemos estrechar la relación entre el gimnasio moderno y el gimnasio Sabio Caldas? Nosotros ya estamos avanzando en el proyecto para tener proyectos comunes en las áreas. Así que quisiera compartir un mensaje con la querida comunidad gimnasiana. Y es que El Sabio Caldas es una de las mejores instituciones públicas de Colombia. Y estoy convencido que con el apoyo del gimnasio moderno podremos llegar mucho más lejos. Informo para La Raqueta, Hugo González. ¡Gracias!